Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología y aquí tenemos un espacio más de entrevistas y hoy vamos a charlar con Laura Merino. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Para mí es un placer tenerte aquí en este espacio de entrevistas. Te presento, tú eres psicóloga especializada en el ámbito de las sectas destructivas y procesos de radicalización. Además también eres docente en la Universidad de Villanueva y colaboradora de RedUne, que luego también si quieres hablemos bien del trabajo que está haciendo esta organización. Y me gustaría empezar con una primera pregunta para romper el hielo acerca de la situación en la que nos encontramos, que es que después de una pandemia hay mucha gente que se ha visto afectada en el ámbito emocional. Y no sé si esto está también generando que cada vez haya más personas que puedan ser susceptibles de poder entrar en una secta. Pues es muy importante lo que resaltas porque mira, yo diría que es el factor fundamental para que una persona sea captada por encima de muchas cosas que tenemos como prejuicio. Lo que hace más vulnerables a las personas son esos momentos de crisis vital, en paro, separada, con la enfermedad, con el coronavirus, con esta presión tan grande que hemos vivido y esta angustia y las consecuencias de este virus. Son momentos ideales porque la gente está desesperada, necesita soluciones, necesita respuestas y va a acudir a donde sea. Y el problema es que muchas veces conectamos entonces con sectas que tienen un amable recibimiento, una respuesta a todo. Son muy consoladoras de entrada. No caeríamos en ellas si de entrada ya nos asustaran. Por eso son momentos complicados en los que la gente es precisamente más vulnerable. Además también las sectas tienen elementos que son comunes, como bien decías. Son elementos en los que se repiten. Podemos a lo mejor comparar varios tipos de sectas y al final te das cuenta que es la misma fórmula ABCD, ABCD o ABCABC. Fíjate, mira, te voy a contar una anécdota que además siempre cuenta Tamayo. Carlos Tamayo es un chico que hace reportajes de investigación. Él por casualidad cayó en el Palmar de Troya, pero por muy casualidad, no sabía ni dónde se metía, no tenía claro que las sectas existieran. Y ya una vez que entró y vivió lo que vivió y se sorprendió, empezó a investigar buscando especialistas de esta problemática. Entonces contactó conmigo, hay unos cuantos compañeros que nos dedicamos a esto y se vino a hacerme una entrevista para hablarme del perfil de aquellas sectas que tienen que ver más de corte empresarial. Siempre empresarial, político, religioso, pseudocientífico, pues como parecen perfiles súper diferentes. Y entonces yo le hice una descriptiva. Él alucinó porque dijo, es que esto todo lo he visto en el Palmar y me estás hablando de una secta empresarial. Y digo, pues es que es lo mismo. Y es muy interesante porque luego él contactó, por casualidad también, con un grupo que lo intentó captar y ahí se dio cuenta que se repetía otra vez todo el esquema. Y ahora me dicen muchas veces que da igual de lo que hablen, siempre actúan igual. Y ese es el problema. No es una cuestión, si definimos el tema sectas, la palabra la utilizamos y coloquialmente más o menos nos entendemos, pero es verdad que desvirtúa mucho el problema porque el secta nos viene a la cabeza religioso. Y no es así, no siempre son así. Hay quien habla de religión, hay quien habla de psicología, que esto me parte el alma, hay quien habla de política. La cuestión no es el discurso que además a veces puede ser peligroso y malo también. Pero lo que es malo son las técnicas que utilizan para captar, para convencer y para hipotecar a esa persona completamente al grupo. Y evidentemente una vez hipotecado las consecuencias personales que tiene esa persona por comprometerse con ese grupo son bestiales. Así que de alguna forma, Laura, podríamos definir que una secta es una organización que al final acaba perjudicando, ¿no? De alguna manera a sus... Sí, es una secta que a través de técnicas de persuasión coercitiva va a condicionar el juicio crítico de la persona totalmente, no tiene una capacidad crítica y va a hacerla totalmente dependiente del discurso, del gurú y de los adentros. Más o menos es una definición que los profesionales, más amplia, menos amplia, es la que venimos usando para conceptualizar el problema. El elemento clave es la dependencia al final, que hay una falta de capacidad de crítica de poder separarte, ¿no? Toda dependencia, bueno, no es necesariamente, ¿no? Sería toda adicción, ¿no? Es un poco como se compara con el mundo de las adicciones, ¿no? ¿Por qué algo es adictivo? Pues las consecuencias que trae también de la dependencia, ¿no? Si no hablamos de abuso, pero no hablamos de adicción, ¿no? Pues en sectas lo que ocurre es eso, que una cosa es consumir. Incluso, yo conozco gente que está en grupos sectarios que no les repercute negativamente. Esto es una cosa que las sectas manejan muy bien, porque de esa manera tienen un discurso muy variado de sus propios adeptos. Y tengo adeptos de un grupo que defienden al grupo porque no han vivido las consecuencias negativas que han vivido muchos otros, ¿no? Las sectas son estructuras jerarquizadas, que los que más van a sufrir son los más comprometidos con la secta, pero normalmente a veces tienen una base abajo, que van consumiendo, pues si venden cursos de yoga-yoga, si venden cursos religiosos, pues los cursos religiosos, pero a lo mejor no llegan a sufrir esas técnicas de persuasión coercitiva. Aquí que hay también una variedad, que hay también varios mensajes que a veces no coinciden. Me ha pasado muchas veces de hablar en una conferencia de un grupo y decirme a alguien, pues yo estoy en ese grupo y a mí no me parece que hagan esas cosas. Bueno, es que ¿en qué nivel estás tú? ¿En qué nivel de compromiso estás tú? Ellos manejan muy bien también los niveles de apertura de lo que es su núcleo interno en función de que tú te comprometas, ¿no? Y hay muchos grupos que, de hecho, conviven entre nosotros y que nosotros conocemos y que no apreciamos esa parte tan perjudicial. Totalmente. Antes, fuera de cámara, hablábamos de un elemento clave que es la prevención, que yo creo que es fundamental. ¿Cómo podríamos empezar a prevenir esa posibilidad de poder caer en una secta? Mira, yo siempre digo que frente a toda manipulación, no solo la sectaria, a toda manipulación, es una cuestión de grado, de las consecuencias que te va a traer, hay que saber utilizar mucho la asertividad y el juicio crítico. Un juicio crítico con mucho criterio, es decir, tenemos que saber de qué estamos hablando y de qué estamos opinando o dónde nos estamos metiendo. El problema es que la gente actuamos mucho por ímpetu y enseguida queremos descubrir. Yo recuerdo en mis tiempos de universidad que yo iba a ir a ver una conferencia a un sitio, toda inocente, porque hablaba de psicología y fue una compañera de piso la que me advirtió. Hoy en día conozco ese grupo y es bastante peligroso. Entonces, sin querer se aprovechan de esa pereza que tenemos de comprobar bien todas las cosas, ¿no? Pero bueno, siempre iría bien tomarnos la molestia de ver con qué estamos metiéndonos, en qué estamos entrando, informarnos bien, contrastar informaciones, no quedarnos solamente con una. Yo creo que eso sería una buena prevención personal, ¿no? Aquí también me gustaría, Laura, empezar a romper algunos mitos. Por ejemplo, el primer mito que a veces también se escucha es la idea de que uno puede ver a los demás caer en las sectas, pero piensa que él mismo o ella misma nunca va a caer en una secta. Exacto. De hecho, yo creo que es el más fuerte y el que más vulnerable hace a la gente, porque si yo creo que no voy a caer porque soy muy listo, porque los veo venir, porque entonces la prevención se baja y es porque en el fondo no entendemos la manera que tienen estos grupos de funcionar. Como mayoritariamente vemos mucho el final, cuando salen las noticias ya sale el gurú que ha estafado millones o que ha sido un depravador sexual, claro, eso es el final, pero tú no ves cómo es el proceso de captación que a veces lleva años, ¿no? Es mucho más dulce, mucho más envolvente. Ellos tienen especial atención en captar aquello que te interesa o que necesitas, ¿no? Entonces, uno acaso también que es muy habitual y muy prejuiciosa no es pensar que la gente que cae en estos grupos es tonta. Y yo siempre digo que al contrario, que en mis años que llevo trabajando, lo que he comprobado es que el perfil normalmente responde a una persona inquieta, con muchos intereses sí que a lo mejor espirituales, filosóficos, humanistas, con ganas de aportar algo al mundo, normalmente gente que se esfuerza mucho y precisamente por eso tienen grandes compromisos que si el gurú adquiere, pues tiene un chollo porque tiene gente competente en su grupo. Yo no he visto sectas ni con vagos, ni con personas tontas, ni locas, ni nada de esto que prejuiciosamente nos viene a la cabeza, ¿no? Todo lo contrario. Y eso demuestra que todos somos vulnerables porque el factor de entrada es emocional. Yo siempre me sabe mal porque siempre lo pongo de ejemplo, pero ya que él en su biografía lo puso, pues digo, bueno, viene bien para romper un poco el mito, ¿no?, de, por ejemplo, de Steve Jobs, el creador de Apple, ¿no?, que todos conocemos, que yo creo que nadie tiene por una persona tonta, sería raro y todo lo que quieras, pero tonto no. Él precisamente cuando le diagnosticaron el cáncer cayó en un discurso muy sedoterapéutico que le hizo coger la ayuda médica mucho más tarde de lo que debería haberlo hecho, ¿no? Simplemente, a ver, no es una secta ni una manipulación, pero sí que es ese momento de vulnerabilidad en el que me cuelan un discurso que me está dando lo que necesito, que me está dando un apoyo emocional que no tengo, a lo mejor en la ciencia, ¿no?, que le dijo, pues no sabemos si puedes salvarte, y lo pongo como referente de que en estas cosas no cae la gente porque es tonta, cae gente que emocionalmente es vulnerable y, pum, va en ese momento conecta con ese grupo que le da eso, ¿no? Es tocar esa necesidad, como bien decías, ¿no?, que cada uno puede ser distinta, a lo mejor hay una necesidad de dinero, de paz espiritual, amor... A veces te la crean ellos, tú vas allí, hay un capítulo de Show Park que yo siempre adviriendo que lo veáis, que es saliendo del armario o algo así y es muy interesante ver como uno de los... lo hacen muy bien porque se informaron muy bien de ese grupo del que habla y todo lo que dicen hasta que desvarían es un proceso de captación, lo hacen muy bien, ¿no? El niño que quiere ahorrar deja a sus amigos porque se van a ir a gastar dinero, contacta con un grupo que le hace un test y de golpe el test le dice que tiene depresión y él no se había dado cuenta de que tiene depresión, ¿no? Y es cómo inducen, porque entran en un terreno muy personal que los psicólogos conocemos bien, cómo inducen incluso a pensar en problemas que a lo mejor ni siquiera has tenido. Totalmente. De alguna forma es como crean esa necesidad o crean ese problema para que de alguna forma acabes entrando también en esa dinámica. Sí, porque luego te van a dar la respuesta. Tú tienes una depresión, ahora tienes que hacer un curso, un tratamiento, un no sé qué y ahí van a salir más cosas, más cosas y ahí te generan la dependencia. Totalmente. Hemos hablado, Laura, de cómo entrar, de cómo la gente puede llegar a entrar, ¿no? Porque a veces pueden ser cosas que ocurren en tu vida, ¿no? Pues una enfermedad, una crisis, o simplemente un momento de inquietud en tu vida en que conecten con esa necesidad. Totalmente. Ahora vamos a hablar también de cómo salir, que quizás es la parte más complicada del proceso. Más complicada, sí. ¿Cómo lo superan? Sí, normalmente, a ver, la investigación dice que la mayoría de adeptos a sectas salen y que salen por su cuenta, ¿no? Porque al final sí que es verdad que a lo mejor necesitan mucho tiempo, ¿no? Porque las personas con esa disonancia cognitiva que van saltando y que van superando como pueden, pueden pasar años, ¿no? Normalmente la gente sale, ¿no? Y si ni siquiera ayuda a lo mejor profesional porque tampoco está la sociedad tan concienciada de dónde puedo hacer o cómo podemos ayudarle, ¿no? Pero muchas veces es verdad que si tienen un apoyo, por ejemplo, familiar, ¿no? Yo a lo que me dedico muchas veces es la familia me viene alarmada y asustada porque la pareja, el hijo, lo que sea, y lo que les ayudo es abrir un camino con el adepto de comunicación, de diálogo, de no romper vínculos para que él pueda como conectar otra vez con su parte crítica, ¿no? No se le puede imponer, a veces eso no es suficiente, pero vamos a intentar paliar lo negativo que trae el grupo que normalmente aísla mucho al individuo y cuanto más aislado, más vulnerable y luego vamos a intentar que haga ese proceso crítico, ¿no? Es un proceso muy lento, muy costoso, la familia sufre mucho, pero bueno, es la manera en la que tenemos que llegar al adepto y ayudarle a que él llegue a conectar otra vez con su sentido crítico, de su realidad, de su compromiso, de la información que maneja o que no maneja y bueno, a partir de ahí esperar que la persona pues vuelva a conectar. Es complicado porque también muchas sectas se encargan de romper con esos lazos, esas vinculaciones, con lo cual llega un punto de... Y fíjate, antes lo hacían mucho alejando a la persona, llevándola a una comuna, es una imagen muy típica de los años 70-80 con la que ahora no conectamos tanto. Es que ahora lo perverso es que no hace falta aislarlo en una comuna que al final tengo que ser yo responsable de él, estoy en mi casa y estoy totalmente aislado porque el canal de información que abro únicamente es el que la secta me dice con la información. Yo, internet fue una pequeña revolución para las sectas porque yo tengo testimonios de pacientes que decían José, llegué a internet, puse el nombre de mi grupo y qué sorpresa la de gente que decía que era una secta, ¿no? Eso ya lo han gestionado bastante bien las sectas, también ahora ellas están, de hecho, captando muchísimo por internet, ¿no? Pero... Totalmente. Y no sé a propósito de que venía esto. Sí, la idea de cómo salir de las sectas, ¿no? Que lo complicado era esto, ¿no? Cómo la familia podía volver a conectar. El aislamiento, el aislamiento, exacto. Es decir, ahora no están aislados porque no están fuera de casa, pero están aislados porque eso las sectas lo hacen muy bien, ¿no? Negativizan mucho la información que precisamente necesitas que te llegue. Y eso es lo que terapéuticamente trabajamos. Cómo le puede llegar esa información sin usar métodos que se usaban antes, ¿no? De desprogramaciones que también esto era tan perverso como la secta porque era forzar al individuo, ¿no? Nos puede partir el alma que al final a lo mejor la persona pase muchos años de su vida en esa secta, pero no podemos forzar a nadie en este terreno. Supongo que son también respuestas desesperadas de familiares desesperados. Pero claro, entramos entonces en el bucle de crear como otra secta, ¿no? Otra captación. Es peligroso. Y en parte a los familiares los entiendes porque a veces estamos hablando de gente que sabemos a lo mejor que está sufriendo un abuso físico y sexual, ¿eh? Porque otros exadeptos lo han dicho. Imagínate tú la familia cómo se queda. Que además eso policialmente no puedes hacer nada porque o tienes una prueba concreta y lo pillas en el acto o no. Es que entonces es terrible y es normal. Por eso hay que trabajar mucho el volver a vincular con el familiar, el volver a entrar en su terreno de confianza. Exacto. Es muy importante. Aquí tendríamos sobre todo la base que es la prevención, como hemos dicho antes, pero en el caso de que ya estemos en un proceso o conozcamos a familias que están en ese proceso, sobre todo pedir ayuda. Totalmente. Es importante porque además, ¿sabes qué pasa? Como no hay información, cada vez se habla un poquito más, pero tampoco es un tema que se tenga tan presente como las drogas, no sé, la sexualidad, que dicho de paso no estoy hablando esto para niños, pero en general, o sea, que no entran solo gente joven. La media de edad no es precisamente los más jovencitos. Pero la gente es vulnerable a cualquier edad. Exacto. ¿Y por qué lo decías? Por el tema de... Me voy. Sí, tranquila. Hablábamos de que había una parte de salida y una parte de entrada, y entonces la parte de salida, que es la parte en que ya nos encontramos familiares, a lo mejor sería bueno que un tema que se hablase más a nivel social, a nivel quizá también de escuelas. Ah, ya sé por qué te lo decía. Te lo decía porque sin querer las familias, que no tienen ningún conocimiento previo, porque no se habla de esto, hacen acciones que son muy perjudiciales, ¿no? Porque es normal, ellos enseguida ven algo, y a lo mejor la familia se coge y se informa, y entonces, claro, a lo mejor ve un vídeo de que me están diciendo que este grupo abusa sexualmente o hace algún... La reacción típica es coger al hijo o al marido, enfrentarlo a esa información, decirle que te han comido la cabeza, que estás en una secta... ¿Qué ocurre con eso? El familiar, que no es tan fácil hacer reacción a una persona que está adentro, va a verte como un enemigo y va a distanciarse de ti. Por eso es bueno que las familias tengan conocimiento de las actuaciones inmediatas que se pueden hacer lo más rápidamente posible, porque aunque no sea aceptar y tolerar, ni mucho menos, tampoco tenemos que producir una ruptura, y para eso hay que manejar un poco el diálogo en familia de otra manera. Totalmente, sino una confrontación directa que hace que se cierre más, y supongo que también las sectas ya preparan a los adeptos para que cuando te encuentres... No te van a entender, te van a decir... Exacto, ten en cuenta que hay muchísimas sectas, y hay algún vídeo por internet, que el propio gurú dice, sí, sí, somos una secta, somos la leche, y somos una secta buenísima. Es como ese doble lenguaje lo manejan muy bien, pero para poner en alerta al adepto de que el mundo es un enemigo si no está contigo. Si no acepta tu criterio, no es que sea un crítico, es que es un enemigo, 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 ¿no? Y da igual que sea tu madre. Entonces, lo aíslan, lo aíslan muy fácilmente. Totalmente. Ahora quizá estamos viendo que hay una nueva tendencia en sectas, hay una nueva tendencia de modalidades de sectas que a lo mejor no son nuevas, pero simplemente se han renovado. No sé si quieres que comentemos un poquito esas nuevas tendencias, esas nuevas organizaciones que nos están viendo. Hombre, es verdad que todas han existido en mayor o menor grado. Es verdad que hay épocas en las que unas se ponen más de moda que otras. Ahora están muy, muy de moda, y tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo. Tanto las pseudo-terapéuticas como las de corte empresarial, dicen ellas, ¿no? Que luego opinan sobre todo, sobre lo que tienes que comer y sobre cómo te tienes que medicar. Pero en principio hay muchas que te prometen que tras una formación, una dedicación, te vas a hacer millonario con su método, con lo que sea que vendan, ¿no? De estructura normalmente piramidal, que ya de por sí mismo ya es una estafa. Y luego están las de corte pseudo-terapéutico, que ahora se mezclan mucho con la psicología, con la medicina, usan muchos conceptos científicos que ellos hacen, pseudo-científicos. Y claro, en un momento como el que estamos ahora, bueno, hacen el agosto. Serían, yo creo que los temas, dentro de que todos, las de corte ufológico, las de corte religioso, siguen estando ahí y ahí están. Pero es verdad que últimamente en estos dos aspectos hay mucha problemática. Claro, supongo que también la gente que está viviendo una situación complicada encuentra la solución, ¿no? En estas sectas aparentemente, ¿no? Esa fantástica y la miraculosa, ¿no? Tengo aquí la opción de ser muy rico, muy rica, o tengo la opción de estar sano de cualquier virus. Exacto. Tomarme medicaciones mucho menos agresivas, mucho menos peligrosas. Además, pues eso, el tema del grupo hace mucho, los psicólogos nosotros lo sabemos, ¿no? Pues sí, ellos se dan mucho afecto emocional, aparentemente también te digo, ¿no? Y es como, pues ellos se sienten luchadores. A mí lo que hay que resaltar es que a veces a estos grupos se les ataca, ¿no? Qué imbéciles, qué tontos, qué peligrosos. Y sí, sí, es verdad que tienen ese concepto peligroso, pero que ellos que se lo creen. El problema es que esta gente no cree que te está a ti produciendo un problema de salud porque no se vacunan, o porque... No, no, ellos al contrario. Yo siempre digo, es la misma perspectiva, pero al revés. La misma que tenemos nosotros de ellos, ellos tienen de nosotros, pero debemos de nosotros ayudar a que no nos alejemos demasiado de ellos porque al final si no se quedan atrincherados en su pensamiento. Hace poco, fíjate, no sé si habéis conocido, es muy interesante, Davisa Avedra es un chico, un ex-nazi que hace poco ha publicado sus memorias. Y es muy interesante el testimonio de este chico por eso, por cómo un poco el ellos o nosotros también hacía que él cada vez se radicalizara más, porque encontraba muchos argumentos fuera que le reforzaban. Claro, si no das paso de una manera amable y escuchando, lo que haces es radicalizarte. Por eso yo creo que nos queda pendiente a nivel social cómo abordar estos temas para no provocar más el problema. Yo eso, que no lo sé cómo sería, no creo que sea nada fácil. Creo que está ahí pendiente. Porque a nivel también de tecnología, cada vez es más fácil de conectar con personas. Porque supongo que antes, no sé yo, pero quizás compartir ideas con una persona que estaba a otra punta de tu país, pues a lo mejor era más complicado o no. Es que ahora es un golpe de clic. Yo no sé si... Mira, vamos a hacer dentro de una semana a una formación en Teruel, que está muy interesante, porque es una formación de universidad de verano, o sea, que abierta a todo el público y con muchos profesionales de diferente perspectiva, abogado, periodista. Y tenemos el testimonio de Noelia Brú. Noelia Brú fue la portavoz familiar de un caso que hubo en España con mucho ruido, porque era una chica con 18 años, el gurú la captó por internet, estuvo dos años, de los 16 a los 18, captándola, adoctrinándola, la hizo viajar. Ella no había salido nunca de España, y ya a los 18, hoy es mi cumpleaños, al día siguiente ya se fue. Se fue allí, en mitad de la selva, en Perú, tuvo una niña con este hombre, a puntos, y tardan un poquito más en encontrarla. Pero es un claro ejemplo de cómo internet, este hombre tenía un montón de menores captadas por internet. Entonces, tiene cosas buenas internet y tiene peligros que nos parecen demasiado extraños y luego, cuando ves un caso de cerca, te impresiona. El caso de Patricia Aguilar es espeluznante. Exacto. Aquí la importancia de mantener esos lazos familiares y de amistades con tu entorno. En el caso de Patricia, para que veamos también cómo se trabajan ellos, porque saben perfectamente lo que tienen que controlar, para que... Patricia pasó dos años que la familia no lo notó. Y es una familia de lo más estructurada, que por cierto, otro prejuicio, otro mito que hay. ¿Cómo será la familia? Para que el familiar está demostrado con estudios científicos que no, que son familias estructuradas y familias normales. Volvemos a lo mismo. Es verdad que si tu familia es desestructurada, pues claro que es un factor de vulnerabilidad, pero que no tiene que serlo. Que la realidad es que investigando a los exadeptos en los que se ha hecho investigación, las familias eran familias estructuradas y la familia de Patricia Aguilar no notó nada hasta el día que se fue. Es verdad que cuando ya se fue, al cabo de un tiempo, empezaron a buscar en la habitación y entonces encontraron cosas que les alarmaron mucho, dibujos y cosas que jamás se asociaban a ella porque tenían un corte religioso muy raro, ¿no? Como la doble vida. Pero para que vean. Exacto. Ya se encargaba él, ¿no? De que ella guardara distancia de la familia en ese sentido. Y sin embargo, emocionalmente nadie se lo había notado, ¿eh? Es fuerte. Sí, sí. Muy genial. De alguna forma, hay elementos que ayudan a prevenir, pero siempre es verdad que hay un punto en el que todos tenemos nuestro elemento de vulnerabilidad en el que podemos entrar en contacto y que sea justamente la combinación X-A que nos conecte con aquella necesidad que tenemos. En esa etapa, en ese momento concreto. Luego, yo siempre pongo como un ejemplo que es de los que más me impactan son el tema de los captados y radicalizados en el yihadismo, ¿no? Yo he conocido en concreto un caso que tuve la oportunidad de conocer. Yo estaba en Barcelona, he estado 18 años en Barcelona, hace dos años que me vine aquí a Madrid y conocí a la madre de un chico que tiene una ONG en Bélgica, este chico de tercera generación, en Barcelona por la segunda mayoritariamente, pero él era de tercera generación, sí que era musulmán pero no era practicante, y estudios de cocina tan normal, y entonces se empieza a notar socialmente, sí que nota, ¿no? Una falta de oportunidades por ser árabe, cuando lo paraban con sus amigos, a él es el único que cacheaban porque era el único que tenía rasgos árabes, y entra en un momento de crisis y decide ir a la mezquita por aquello de no sé, porque quiero buscar una respuesta, la madre lo apoya, llega a la mezquita, el imán de la mezquita no sabía francés y él no sabía árabe, y a la salida lo capta un captador, un radicalizador, y en seis meses viajó a Irak y se inmoló o se murió, vamos, se hizo un mártir, que es como les dicen ellos, llamaron a la madre, enhorabuena, tu hijo ya es un mártir, en seis meses, eso es una velocidad pasmosa, entonces, supongo que son técnicas en las que la propia secta o organización ha trabajado ya para saber cómo se fuera casi que sea un proceso de lavado de cerebro intensivo. A ver, tiene un objetivo, este chico era paja para ellos, que ellos sí que necesitan, ¿no? Hay diferentes perfiles de radicalización yihadista y en unos se toman más tiempo, en otros menos, de todos modos, es alucinante como en relativamente poco tiempo tú puedes hacer que una persona haga barbaridades si le anulas la parte crítica, es que nos sorprendería, yo siempre, ¿sabes? que lo conocerás, el experimento de Solomon Haas, este de las rayitas, ¿no? Pero es que eso no, ni te han manipulado, simplemente te han condicionado que cuatro personas dicen una respuesta que no es correcta y tú no lo dices. Esa es, a mí, ver vídeos de este, la presión de grupo, de este experimento, que hay alguno que está en plan moderno ahora, me fascina, porque seguro que es gente que tú le preguntes antes si caerían en una secta y te dicen que no. Y sin embargo un poquito de presión social en un momento dado te ha hecho cambiar de respuesta, es muy interesante. Bueno, experimento también de la ola, que hay también una famosa película que es posible de verte. Imagínate, eso se fue de las manos sin quererlo, ¿no? El profesor es como... Y se crea un movimiento en el que volvamos a temas fascistas. Exacto, que de hecho el fascismo no es más que lo mismo, se ha llevado al extremo máximo de todo un pueblo, ¿no? Que se sintió condicionado y fue manipulado, ¿eh? Por supuesto. Laura, nos acercamos ya al final, la verdad es que muy interesante y seguiríamos aquí charlando. Me gustaría también poder lanzar un último mensaje para que la gente también se quede con esta última idea final. ¿Qué podríamos aconsejar a la gente que esté sufriendo, que esté preocupada en el ámbito de las sectas? Mira, a propósito de lo que hablábamos antes, lo primero es informarte. Infórmate bien con profesionales, expertos, gente. Yo aconsejo mucho, esta ONG que se llama Redune. Redune es una organización española que desde los años 80 lo que hace es en su página web se pueden comprobar muchos testimonios de gente que apoyan, a la que ayudan, dan orientación a familias, orientación en profesionales que puedan ayudar y eso es lo primero. Si tienes la duda, infórmate y luego a nivel de prevención pues lo que hablábamos antes, mantén siempre un sentido crítico al máximo de lo que haces con una actitud muy asertiva y creo que eso serían tanto en prevención como en curación de la situación los consejos que podría dar. Fantástico, Laura. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias y espero que podamos hablar en el futuro, en la próxima ocasión. Seguro que hay más cosillas por ahí, claro que sí. Gracias, Uriol. Un abrazo, que vaya bien.